De ahí, hasta ahora. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias. Buenas noches. En México decimos que a los amigos se les reconoce cuando lo acompañan a uno en los funerales, en las mudanzas y en las conferencias. Entonces, realmente yo les aprecio a todas, a todos que estén aquí acompañándome. Para mí, pues es muy significativo estar aquí porque es el pueblo de donde nació Cruzelegui. Iban a decir bueno, este señor, ¿y qué tiene que ver con Cruzelegui? Yo soy músico, pero bueno he hecho una carrera como investigador en la universidad en la que trabajo y haciendo investigación en México, quise yo buscar a alguno de los compositores que estuvieron activos en la Nueva España. Es decir, cuando México era parte del reino español. Y entonces, la siguiente, por favor. Lo que yo trato de hacer con mis investigaciones no es solo que queden la historia, que queden los libros, sino volver a hacer que la música suene. Y entonces hay unos programas fabulosos ahora de computadoras, hay unos que se llaman El Final y otros que se llaman El Siderius. Y con esos programas uno va a los archivos históricos donde están estas partituras que tienen 250 años de antigüedad. Y entonces uno hace una labor hermosísima para pasar la música a la computadora. Y lo primero que la computadora hace es sonarla. Entonces les voy a poner aquí un ejemplo. Permítame un tantito. A ver cómo me va, porque no soy muy docto para la tecnología. Aquí está. Les voy a poner un ejemplo de la computadora cuando ya suena cuando suena lo que yo lo que yo pasé de partitura. Les voy a poner un ejemplo. Esta pieza es de Cruzelegui, ¿es un laudamos o laudamos? Laudamos. Laudamos, es un laudamos de Cruzelegui. Y entonces, yo hago la transcripción y ya primero la computadora vuelve a sonar, ¿no? Y yo ya puedo corregir si voy a hacer una grabación con los músicos para que esté todo ya puesto en su lugar, que si es para natural, es para sostenir y todo eso. Entonces, bueno, ya tuvimos un muy robusto preámbulo del contexto histórico de Cruzelegui. Y por ser muy breves, diríamos, pues, que fue un franciscano que nació en el Goival en 1742. Y luego, esos estudios religiosos aquí, se desconoce dónde estudió propiamente música, pero el maestro Opeyo, pues, me ha apoyado con algunas, este, pues, conjeturas en cuanto a que pudo haber sido aquí, pudo haber sido en Aranzas. Sí, lo que sí se sabe es que 10 años antes de ir a la Nueva España, en 1760, él estuvo en Bilbao. Y se sabe esto porque hay algunos registros en que él, además de ser compositor y ya ser fraile y ser organista, él era una especie como de sinodal en jurados para los que ocupaban los puestos de maestro de capilla. Ustedes, pues, seguramente han escuchado esto del maestro de capilla, es el encargado musical de las iglesias, de las catedrales, de las basílicas. Y Cruzeleguilla, en 1760, en Bilbao, ya hay registros de él, que era sinodal para escoger estas gentes. En 1770, emprende su viaje a la Nueva España, que, bueno, para nosotros ahorita es pesado, ahorita uno toma un avión que el vuelo dura 10 horas y hay que esperar 4 horas antes, y luego llegar con el cambio de horario, es una masacre. Pero en ese tiempo era que realmente, como decía Don Peyo, dejaban su testamento, porque no sabían si los iba a agarrar un pirata, si iban a naufragar, o sea, qué les podía suceder. Era realmente peligroso. El turismo propiamente empezó en el siglo XIX. Antes de eso, las naves iban y venían con cargamento, y la gente que iba era como, pues como que por alguna razón tenían que ir o venir. Y Cruzeleguilla entonces estuvo de 1770, vino en 1786 a hacer algunas cuestiones con la, de la orden franciscana, pero regresó a América y murió en 1803 por allá. Están viendo ustedes una partitura, sí, que es de las treinta y tantas composiciones que hay de Cruzeleguilla allá en México. La mayoría de ellas están en la Ciudad de México. Están en la Basílica de Guadalupe, están en la Catedral Metropolitana. Sin embargo, hay muchas en la Catedral de Puebla, y también en Querétaro, la ciudad en que yo vivo, también hay en el Conservatorio, precisamente a raíz de las monjas clarizas, hay algunas composiciones de él. También hay en Durango, hay en el Colegio de Vizcaínas, que ahorita les voy a platicar un poco, porque Cruzeleguilla también perteneció a la rara, la sociedad más congada de los amigos del país. Entonces, digamos, su sede en México tenía, su sede física estaba en el Colegio de Vizcaínas, y ahí hay una composición de él. Si quieren ustedes checar la firma, cómo era muy especial estos adornos que hacían al final de la firma. Vamos a la que sigue, por favor. Sí, entonces, en la Basílica de Guadalupe quedan varias composiciones en muy buen estado, y fue la maestra Lidia Gerberoff, una musicóloga que radica en México, que es clavecinista y musicóloga, quien se encargó de ordenar todo el archivo de las partituras de la Basílica de Guadalupe. Que bueno, pues como decíamos de Aranzazu, pues en México le tenemos una devoción muy grande a la Virgen de Guadalupe. Entonces, ahí han sucedido cosas muy importantes. No sé si ustedes ubican cómo es este edificio, que es una especie como de cono donde está la Basílica, y en la parte alta del cono queda el altar mayor con la Virgen. Atrás de eso hay un edificio de cinco pisos, que la gente común no lo ve porque no tiene, digamos, acceso. En el quinto piso está este archivo maravilloso, con partituras originales de Cruzelegui, que le debemos a la maestra Lidia Gerberoff, que ella fue quien las acomodó muy bien y las catalogó. Lo que sucedió conmigo fue que yo vi este catálogo, y vi que había un Cruzelegui, 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 y luego iba a ir a la computadora, al Google, al Internet, y no encontraba. Incluso que desde que nació en el Goybar, entonces me meto a la página de los personajes famosos del Goybar. Había futbolistas, había toreros, había políticos, pero no estaba Cruzelegui. Entonces de ahí fue que me dio un poco la labor de buscar sobre él, y me ha abierto un mundo maravilloso, y el curmen de ese mundo maravilloso es estar ahorita aquí parado, platicándoles a ustedes, y haber tenido esta amistad tan intensa con el maestro Pello, y haber conocido el Goybar, sacar ese nombre que simplemente está de pronto en los papeles, en las biografías y que no nos dice nada, y cuando viene uno a este lugar y ve que es tan hermoso, y su gente tan hermosa, y sobre todo la calidad de vida que ustedes tienen, que probablemente no se percatan porque han estado aquí, para ustedes es lo normal, pero le platicaba a un maestro Pello que estaba yo una mañana entrando a mi hotel, y había una niña como de 7 años que quería entrar, que estaba sola, y yo dije, bueno eso en México jamás sucedería, o sea, jamás alguien dejaría a un niño de 7 años así solo, que anduviera por la calle, eso es algo así como impensable, entonces ustedes créanme que son muy privilegiados, son muy afortunados de vivir aquí, de estar aquí en este lugar tan maravilloso. La que sigue, por favor. En la primera investigación que hice fue hace 4 años, y esta me llevó a escribir un libro, en este libro, bueno, pues yo platico de Cruzelegui, que también tiene otra faceta muy importante, que es la de ser prelado de la orden, prelado general de la orden franciscana, es lo que sería, digamos, un obispo, para los franciscanos, entonces en el archivo nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está en el Museo de Antropología en la Ciudad de México, tienen un archivo que no es de música, bueno, hay otra parte que sí es de música, pero el archivo este tiene muchos documentos originales de Cruzelegui, y es muy interesante porque se da uno cuenta un poco de qué es lo que él hacía, entonces vienen estas, que le escriben las monjas que están en Michoacán, y entonces que la madre superior allá está muy grande, que ya quiere descansar, entonces le mandan a él una lista de 30 madres, para que él escoja de entre ellas, quién va a ser la que va a seguir, entonces ese tipo de cosas es lo que hacía, o pleitos, o algunas discusiones, o que si se había perdido el cáliz, ese síndrome era el que llevaba un poco el orden, no era cualquier franciscano, él era, digamos, uno de los líderes, de los jefes, y eso probablemente ayudó a que su música se sonara, porque bueno, pues siendo él el líder, pues decía, oigan, ya compuse esta pieza, pues hay que tocarla, porque era de él, y es una música muy, muy hermosa, vamos a la que sigue, por favor, sí, también, bueno, tuve el apoyo del gobierno mexicano, para grabar un disco, la maestra Lidia Gerberoff, en un inicio, en mi primera intervención, me apoyó dándome algunas, ya pasándome partituras en fotocopias, de un Magnificat, y de un Dixi Dóminos, y de un Dixi Dóminos, y entonces, bueno, estas obras, el Cruzelegui las componía, para órgano, y para coro, y para una pequeña orquesta, pero en el coro, voy a hacer una pequeña cuestión anterior, Cruzelegui fue contemporáneo de Mozart, Mozart nació en 1796, y murió en 1791, Cruzelegui nació un poco antes, en 1742, 43, y murió en 1813, llegó a poco antes, y se fue después, pero fueron contemporáneos, la música de Cruzelegui, pues ya está más en la cuestión del clasicismo, un barroco tardío clasicismo, es lo que llaman la música galante, que es una música muy elegante, la que él compone, y él lo que utiliza es el doble coro, entonces es un coro que es muy grande, porque se divide en dos, y todo el coro, digamos, tiene la misma partitura, pero alguna parte del coro, de pronto se cae, y los otros siguen cantando, y luego vuelve a entrar esta parte, entonces es una especie de estereofonía, del siglo XVIII, es una cuestión maravillosa, que si bien no es un recurso, que inventara o que creara Cruzelegui, si fue algo que él desarrolló muy bien, escribía para los violines muy difícil, eran unas partituras muy complicadas, se ve que tuvo buenos violinistas así a la mano, entonces están ustedes viendo la portada de un disco, que grabé con apoyo, de la Secretaría de Cultura de Querétaro, vamos a escuchar un poquito, y fue una labor muy grande, porque implicaba, juntar a la orquesta, ensayarlos y grabar. La Secretaría de Cultura de la Cultura de la Cultura de la Cultura. La Secretaría de Cultura de la Cultura. La Secretaría de Cultura de la Cultura. La Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura. de escuchar por Youtube, ya están estas piezas y bueno, para la grabación de este disco recurrimos a la Capela Queretana de la Maestra Lidia a la Guida Corbella a la Orquesta Arcos del Maestro Ezequiel Domínguez grabó Federico Foglia que es un italiano que ya muchos años viviendo en México se conjuntaron muchos esfuerzos por hacerlo para mi no solo es importante rescatar propiamente a Cruz de la Iglesia, sino también difundirlo tengo mi canal de Youtube les pido si luego se suscriben, estaría muy bueno porque ahí es donde salen los conciertos las conferencias en las que yo estoy de alguna forma involucrado y de esta forma he tenido aprovechando la tecnología porque la tecnología tiene como toda la vida, tiene cosas buenas cosas malas la tecnología nos ha hecho torpes en algunas situaciones pero lo que sí es muy bueno es para difundir las cosas tratamos de que sean cosas buenas la que sigue por favor y una cosa bueno, estas incursiones que he hecho en España no han sido digamos de que me vine en enero y ya me quedé todo el año aquí quisiera hacer una pequeña explicación en ese sentido yo en este año estoy haciendo mi año sabático en la Universidad Autónoma de Querétaro a la que le debo pues mucho apoyo porque todo el año me dan permiso de no ir a dar clases me sostienen mi sueldo y me sostiene el sueldo en el sistema de enseñanza de investigadores y bueno pues también mi mujer y yo hemos decidido pues este dedicar algo de nuestros ahorros a esto de venir a España a aprender y entonces esta es la tercera y última vez que vengo a lo largo del año pero fue muy importante las dos veces anteriores porque yo decía bueno pues voy a hacer una investigación más sobre cruzalí viéndolo desde España viéndolo desde el País Vasco sucedió dos cosas sucedió que no encontré propiamente música de él y encontré que no lo conocía entonces dije bueno pues ahí hay una gran área de oportunidad y lo que también tuve oportunidad fue de convivir con musicólogos importantes como Javier Marín López a quien ya mencionó el maestro Pello y otro maestro John Bagüez que es un musicólogo que ha estado pues toda su carrera digamos la hizo en rentería en un archivo que se llama Eresville que créanme que es de los archivos musicales más importantes del mundo entonces John Bagüez ha escrito mucho lo que se ha dicho sobre Piedra de Cruzelegui lo ha escrito John Bagüez y yo platicando con él un hombre súper generoso me dijo Alonso mira tú cuando regresas a México tienes que hacer esto y esto entonces me recomendó ir al colegio de mis caínas que es donde está la real sociedad más congada de los amigos del país que como yo no hablo euskera no sé si ya comentó usted algo en el preámbulo que dio de la real sociedad más congada bueno pues es una sociedad que nace a partir del conde de Tena Florida nos puede dar porque usted está autorizado digamos una muy breve es coetáneo precisamente de Cruzelegui muy cerca de aquí a Vergara 15 kilómetros allá se constituyó el real seminario de Vergara se constituyó el resto de química el laboratorio de química donde se descubrió el golframio que llevaban las bombillas pero Peñaforida juntamente con los cabelitos de Azcoitia pues realmente elevaron el nivel cultural de este país ellos en Azcoitia se juntaban en la casa de Peñaforida o en la casa de Altuna o en otras casas para un día pues hacer un concierto o hablar de literatura o hablar pero además de eso se preocuparon por la economía del país un Ergo Ibarres casado con una de Cartizano con el palacio de Cartizano en realidad de Arriaga por ejemplo inventó unos fuelles para las carrerías o investigaron el tipo de manzana las clases de manzana que había y con cual se podía hacer mejor sidra y bueno pues una cosa fue muy práctica pero el nivel cultural joven la música también él escribió también teatro escribió algo en Euskera que la mayor parte era el castellano y eso radicó en Vergara y en ese colegio de Vergara en el comienzo eran los sexuítas que luego fueron expulsados por Carlos III ahí había algunos de Iberoamérica de España y del País Vasco y de países de Europa también porque tuvieron mucha relación con la ilustración francesa con Beautet con Montesquieu etcétera y bueno en México tenía muchísimas gracias maestro en México tenía su filial y entonces Cruzelegui en 1776 ingresa a la Real Sociedad Vascongada él era digamos su empleo su empleo así musical era ser maestro de música en el Colegio de San Fernando en la Ciudad de México y también su música se la permitía tocar en la Catedral pero en este Colegio de Viscainas ahí es donde estoy con la directora del archivo del archivo musical y ahí tienen una obra que resultó ser una obra bellísima es un himno que se llama O Gloriosa Virgen de la que hemos hecho ya pues alguna ya lo he pasado yo a partitura moderna la que sigue por favor sí ahí estoy con John es un ser maravilloso sí ahí estamos en el esbil en relitería a mí lo que me impactó de él fue sobre todo pues digo es una autoridad cuando uno me dice estoy platicando con John Bawes entonces le di el libro y le di el disco y entonces me dice Alonso me dice lo puede invitar a comer y le digo sí por favor maestro vamos entonces fuimos fuimos a comer y yo no me invitaba a comer entonces ya le puedo hacer dos observaciones sí entonces se creó todo un preámbulo para darme dos consejos que realmente fueron maravillosos por el resto de mi vida me dice usted tiene que apoyarse más en el Liber Usualis que es el libro yo creo que usted ha escuchado del Liber Usualis que es digamos el manual de la música sacra dice porque en su libro pues hay algunas cuestiones que podrían estar más ajustadas con base de Liber Usualis sí por otro lado la grabación que yo escuché que fueron las que escucharon ustedes dice podría usted balancear más el sonido de las Sopranos por ejemplo pero para decirme esto me invito a comer es decir así en esa calidad esa calidad de humano es este John Barrett la que sigue por favor sí ahora volviendo a eres y volviendo a la tecnología sí algo que también he aprendido en estas incursiones de venir a España pues es el nivel tan alto de entre muchísimas o yo podría decir todas las cosas sí tienen un nivel muy alto en cuanto a la cuestión de los archivos y de cómo difundirlos porque hoy en día pues ya está esta cuestión de lo que vimos en Aranza que manejan toda esta cuestión del clima de la humedad y todo esto están muy pendientes de cómo limpiar las partituras que tienen muchísimos años sí y por otro lado escanean la música la digitalizan y tienen estas plataformas maravillosas en las que pues cualquier persona no sé una persona en cualquier lugar del mundo abre el archivo y abre la pestaña correcta y ahí está mi libro y ahí está el disco ¿no? entonces para mí ha sido también muy impactante pues ver cómo la tecnología realmente nos puede permitir difundir todo este tipo de información concretamente ahorita hablando de la que sigue por favor y bueno hay páginas de musicólogos hay una que me gusta mucho que se llama academia.edu y esa página es una especie como de aparador para los musicólogos no es una página gratis nosotros pagamos por estar en academia.edu y entonces a cruceleguí yo he tenido oportunidad de insertarlo ahí porque yo digamos tengo la suscripción academia.edu y concretamente ahí están los libros que he escrito que es sobre cruceleguí sobre Fernando Loyola que es otro compositor del que yo he estado trabajando y sobre Bonifacio Rojas entonces siempre también he estado a la par de rescatar a cruceleguí he estado muy preocupado por darlo a conocer y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis algo que platicábamos en la mañana por ejemplo nosotros escuchamos a Johan Sebastian Bach ¿no? y entonces pues lo reconocimos como el padre de la música y nos hacemos un poco a la idea pues de que desde que vivió ha estado presente porque su música pues es tan bien hecha que probablemente ha estado presente y sí y no porque realmente la música de Bach en algunas regiones siempre siempre ha estado presente ¿no? pero este pero no no globalmente y fue Félix Mendelssohn quien en el siglo XIX hizo el rescate de la pasión según San Mateos de Bach se hizo un rescate de esta obra y entonces la rueda da un impulso terrible bueno maravilloso y digo salvando las distancias pues yo me quisiera sentir un poquito como Félix Mendelssohn yo con Cruzadegui ¿no? de no solo no solo revivirlo sino darlo a conocer porque lo que sucede en México es que en cuanto a la música de la Nueva España Cruzadegui no es muy conocido es decir el más conocido es un italiano que fue anterior a él que era Ignacio Jerusalén que era un italiano bueno era de Nápoles pues fue compositor ahí de la de la catedral metropolitana y además era el director pues del digamos del teatro que hacía música popular en la Ciudad de México daba una lata tremenda cada rato tenían que ir a sacar se metían río de faldas y bueno una cosa este tremenda ¿no? él era laico él no era sacerdote entonces daba mucha lata pero muy bueno y él se le conoce a él se le conoce a su maya pero Cruzadegui no está tan tan conocido entonces un poco en mi labor vamos a la que sigue por favor sí aquí por ejemplo le estoy mostrando el acta bautismal de Cruzeleini y aquí quisiera hacer un paréntesis porque la vez pasada que vine que fue en mayo entonces bueno pues yo ya ya había platicado con John Mawes antes de venir aquí y él me había dado una liga para para entrar yo a conseguir todos los registros de bautismo de la iglesia ¿sí? de digamos donde estaba donde estaba el registro de bautismo de Cruzeleini entonces entraba yo a la página y no había ningún Cruzeleini yo me decía cómo es posible que en el huevo no había ningún Cruzeleini cómo puede ser entonces vine aquí a la biblioteca municipal y me dijeron no es que usted lo está escribiendo mal es Cruzeleini con C entonces le pongo Cruzeleini y bingo salió Faresis con Martín y salieron sus ancestros y todo esto ¿no? y bueno entonces entro yo en la página y quiero ver ese es el acta bautismal de Cruzeleini entonces dice y bueno pues ustedes cuesta 3 euros y para mandársela por correo son otros 10 euros ¿no? el correo en México es un desastre mi hermano me manda la tarjeta de Navidad a principios de Diciembre y me llega en Marzo entonces dije no pues esto pues nunca va a pasar o sea pagué los 13 euros y dije adiós a mis 13 euros y ya y algo santo había con Cruzeleini que como los 20 días estoy yo ahí en el jardín de su casa y en eso pum el cartón pasa por abajo un sobre y era el acta bautismal de Cruzeleini entonces ya está aquí y esta la voy a incluir en el nuevo libro que estoy preparando con lo que he aprendido en este año sabático que cierro con broche de oro aquí con ustedes platicándoles sobre el compositor la que sigue por favor si esta acta ya está digitalizada está en el archivo general de Indias y esta acta corresponde al segundo viaje transatlántico en 1786 ir al archivo de Indias es una experiencia hermosísima es como todos los lugares de cultura en España es un lugar abierto todo el mundo puede llegar y ver y ponen en las vitrinas unos documentos importantísimos entonces todos los turistas de todo el mundo y la gente de aquí que anda conociendo y que quiere ver pues ahí está pero se puede uno dar como un psicólogo de alta que le hay que mandar pues las cartas de la universidad y todo esto para comprobar que realmente está uno metido en eso y entonces permiten ir al archivo y entonces en el archivo pues tiene uno la oportunidad de ver estos documentos y tienen un rigor así increíble por ejemplo esta no esta no la pude ver yo ya en vivo porque ya la habían digitalizado entonces dije no lo que ya se digitalizó usted ya no lo puede ver porque además cada que usted lo toca le va entrenando la grasa de sus dedos y se sigue deteriorando el documento entonces ya ahí está lo quiere ahí está pero bueno yo quería ver algo en vivo entonces vi otra que no estaba digitalizada entonces les digo oigan y puedo fotografiar y puedo si dice si usted va publicando nos tiene que pedir permiso y para fotografiar tiene que llenar este formato entonces no pues que a usted le toca a las 12 y el anterior es 11 y media entonces ya como si estaba a las 11 30 y tantos tenía un colega ahí fotografiando su documento y termina como a las 12 40 y se va y le digo oiga ya ¿puedo pasar? no pero no son las 12 a las 12 entonces ya espero ya son las 12 ya puede en esa onda muy curioso pero muy interesante el archivo la que sigue por favor si ahí en el en el Guadalquivir bueno pues está estacionada esta réplica de las carabelas si que es pues uno realmente teniéndolas se da cuenta del valor que tenían estas gentes era curioso porque tenían que viajar con su comida ya que duraba semanas ¿sí? duraba semanas o sea un mes ¿no? entonces tenían que llevar su propia comida se tenían que hacer amigos del cocinero porque el cocinero le cocinaba a los marineros y entonces era el único que tenía digamos este derecho de usar el anasme para calentar la comida entonces los que iban ahí tenían que caer en el cocinero para que pudieran su comida calentarla ¿sí? los franciscanos los religiosos viajaban gratis incluso les permitían llevar este llevar algunos libros les daban algunas concesiones y luego hay algunos algunos registros muy interesantes que dicen que cuando el barco estaba de alguna forma que se estaba ladeando entonces el capitán del barco decía señora pásense todos para acá entonces ya se empezaron todos y entonces ya se balanzaron el barco y ahí seguían una cosa increíble vamos a la siguiente por favor pero bueno con eso también quiero recalcar el valor o el interés de cruzar sobre todo de hacer el regreso algo lo tuvo que motivar para esto también este bueno ahí está el acta de embarque podríamos regresar dos por favor ok este es el acta de Gabriel Cruzelegui este no es el acta de embarque el acta de embarque viene Gabriel Cruzelegui pues por el apellido que he estado yo platicando con el maestro Pello pero bueno es el mismo apellido puede ser que sea valiente de Gabriel Cruzelegui yo entiendo que aquí hay una calle este Gabriel Cruzelegui si Gabriel Cruzelegui fue muy importante porque él llegó a ser pues digamos lo que se llama el Virrey en Filipinas si el 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 imperio español llegó hasta en los Filipinas y además él coleccionaba arte y había todo un tráfico de él y su hermano con el tráfico de arte entre España y la y la Nueva España entonces fíjense como existen todos estos documentos donde pues uno pues podría apoyarle de alguna forma lo que se dice a mi una cosa que me gustó muchísimo de Javier Marín el director con el que me ha acercado es que los libros que él escribe la mitad del libro pues está el texto que le va en el cuerpo de texto de lo que él va diciendo y toda la segunda mitad de la página en cada una de las dos mil y tantas páginas que escribió su tesis son las referencias es decir cada palabra que él va diciendo pone la nota al pie de página exactamente de donde salió el dato entonces así no hay pierde es decir esto lo dijo porque estaba aquí y esto lo dijo porque lo dijo este otro de acá entonces estar lo que yo también aprendí aquí pues tener ese rigor de estar constantemente pues fundamentando lo que se dice vamos la que sigue que ya pasó la siguiente y esta sí es el acta de Mac que está en el archivo de Real de Indias vamos a la que sigue por favor sí ahí estoy bueno en la escalera que es una escalera hermosísima que es un sitio pues maravilloso donde estén ustedes por Sevilla seguramente ya han estado seguramente ya han ido si no han ido no dejen de estar ahí en el archivo está muy cerquita de este pues de donde era donde iba bueno de la catedral de la giralda y todo esto está ahí en el nuevo centro de Sevilla este es el órgano de la catedral metropolitana de la ciudad de México sí que bueno Cruzelegui también tiene esta cuestión de ser organero es decir y probablemente toda esta disciplina la aprenden aranzas entonces ¿qué hacen los organeros? lo que más hacen es afinar el órgano y lo que pasa es que el órgano bueno pues cada tubo produce una nota entonces hay una posibilidad de que la nota sea más precisa dependiendo cómo manipulan el tubo sí entonces son como miles de flautas que nada más soplan y producen una sola nota cada una de ellas sí por ejemplo en Jaena hay una historia hermosísima de cuando era la cuando estaba la guerra de bueno pues con Franco y todo esto sí que agarraron los tubos de las notas graves para hacer fingir que eran cañones y que los bombarderos que pasaban veían que estaban ellos acá con los cañones decían nos vayan a disparar y eran los tubos del órgano entonces hay unas historias maravillosas alrededor de esto y bueno esta cuestión de que él arreglaba los órganos también le permitió y hay registros en México de que bueno fue sinodal también de organistas y que también estuvo fue Durango es decir si hubo una una movilidad de él otra movilidad de él muy importante es una que se llama la misa viscaína la misa viscaína por mucho tiempo hubo la discusión de que si era de él o era de Francisco Durán sí Francisco Durán también era también era de esta región entonces en automático dijeron pues a veces de Durán porque aquí Durán era de la misa viscaína pues eso es el técnico sí los musicólogos ya han discutido que bueno lo que pasa es que es mucho más sencilla que sus otras obras porque pues quería que fueran más accesibles para la gente sí una cuestión que también yo no estoy muy preocupado en hacer es que pues que vuelva a sonar como ya vimos en el disco y les voy a hacer una pequeñísima y última pausa musical antes de acercarnos a la conclusión de la plática porque hace dos semanas tuvimos oportunidad en Madrid de hacer una grabación en la que incluimos una pieza de cruce y quisiera simplemente ya que nos olvidáramos que nos dimos el disco de tanto rollo y escucharla vean que hermosa es esta pieza se llama Lamentación originalmente es para soprano pero bueno como mi esposa toca el violín ni no toca el sol ni no cantan pues entonces hicimos la versión hicimos la versión con violín pero miren que maravilla creo que desafortunadamente no se alcanza a ver el video y no le quiero mover aquí pero también les puedo hacer llegar el link como la imagen la imagen pero en la imagen la imagen la imagen la imagen l ove yo v le No, 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 no. Sí, realmente aquí el punto es que la música de Cruzelegui es muy hermosa, no es solo este valor de que él tenía el poder para que se interpretaran sus composiciones, sino que sí tiene un valor artístico que es de altísima factura. Sí, aquí les pongo una imagen, por ejemplo, de la O Gloriosa Vígina, que es el documento que tienen ahí en el Colegio de Vizcarinas, y entonces ahorita el plan para mí sería regresando a México a hacer una grabación de esta obra, y viene muy bien porque tiene un órgano histórico que están restaurando, entonces sería muy significativo que se hiciera con ese órgano. Bueno, la que sigue, por favor. Sí, aquí este es un documento de los que están en el archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues que hace constar que él era prelado general de la O. Ahí sí, no hay duda, porque son cientos de documentos, ¿no? Este es uno de ellos. La siguiente, por favor. Sí, aquí está una imagen de lo que les platicaba yo de la misa Vizcarina, y esto es muy interesante porque esta es una edición americana. Y van a decir, bueno, ¿por qué americana? Entonces es que resulta que California era parte de la Nueva España. Entonces, Cruzelegui era amigo de Jumí Perucero y Serra, que fue este fraile que se fue primero por toda la sierra, por la queretana, y luego se fue hacia la Alta California, hizo estas misiones que son hermosísimas. Y entonces, puede ser que gracias a la misa Vizcarina, o gracias a Juní Perucero, pues se difundió esta misa Vizcarina, y está editada en inglés, porque pues ahora ya son americanos los que están allá, y les gusta, ¿eh? La misa la tienen editada, y la cantan, y la tienen mucha, pues, devoción. ¿La que sigue, por favor? La misa no era sinónimo de vasco en aquellos años, en aquellos años, o sea, que era una misa vasca, un de Euskal Luisa, que era dicho que era sencilla, y que sirvió para que las misiones que iba fundando el Mariculípero Serra, que también fue el compañero, creo que, ¿sí? Pues, le he oído a usted, que extendió de alguna forma esa misa, era para gente sencilla, y demás. Exacto, y también, musicalmente, no es tan complicada para que los músicos que tuvieran acceso a ella, tuvieran la posibilidad de interpretar. La siguiente, por favor. Aquí está, es un documento original de... Ah, pues, de la misma pieza, no creo que esa es el origino, pero está en la Basílica de Guadalupe. Y lo que sucede con la que está en Vizcainas, es que ya fue en una transcripción que hizo un organista, sí, que en su momento era organista de la catedral de la Basílica. Ahí veo la fecha de... 1803, sí, esta también es una transcripción ya de Francisco Palacio. Pero no firma él, es una copia... Es una copia ya. ...del original del rey, de nuestro rey. Exactamente, y aquí también hay un tema interesante, porque Cruzelegui no se limitaba. De pronto él ponía secciones y secciones, o alguna sección la prolongaba mucho de las obras, y entonces lo que llegó a suceder fue que algunos de los que hicieron transcripciones, o si les recortaron de pronto un poco, ¿no? Como en la música, como en todo, lo bueno, si es breve, es doblemente bueno, ¿no? Y por eso ya nos estamos acercando al final de la conferencia. La que sigue, por favor. Este musicólogo, Thomas Stanford, el originario de la... Bueno, el investigador de la Universidad de Washington, pero no Washington D.C., sino el estado de Washington, arriba ya pegado a Canadá, al oeste, arriba, donde está Seattle y todo esto. Sí, él va a México en 1966, el año en que yo nací, y entonces hay la tecnología del microfilm. Y miran ustedes, ¿qué son los microfilms? Recuerden ustedes, estas películas de 8 milímetros, en las que cada foto, ya reproducida a velocidad, pues ya da el movimiento. Y entonces lo que hacen en ese tiempo es que cada cuadrito no es una foto, sino es una partitula. Sí, pero entonces, donde tendríamos que mejorar en México, es pasar estos microfilms, pasarlos ya a un sistema digital, porque siguen estando muy todavía en esta cuestión de análoga, del microfilm, y en el archivo, aunque hacen su mejor esfuerzo, pero realmente habría que hacer esto de ya digitalizar lo que atinadamente hizo Thomas Stanford, porque hay algún recelo siempre de las instituciones eclesiásticas para mostrar, para permitir que se consulte la música. Y para mí fue mucho más accesible, por medio de estos microfilms, pues ver las composiciones de crucero. Y la que sigue, por favor, ahí está el aparato que lo reproduce. Entonces ponen el rollo abajo, y entonces proyectan una especie de pantalla, y uno ya puede ver en la pantalla cada una de las páginas de las composiciones. ¿Sí? Para terminar, características musicales. La siguiente, por favor. Escalas, ascendentes y descendentes. Todas estas son de extractos de composiciones de crucero. Entonces verán ustedes que no se sirve con la cuchara grande, escalas para arriba, escalas para abajo, ¿sí? De 32º. Sí, esa es tala, la, 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 ¡darau! Es decir, se sirve entero ahí el señor. La que sigue, por favor. El Bar Pan Verti Este Es muy característico De las composiciones de cruce de ego La siguiente, la rítmica De batalla Es así como muy solemne Pero belicoso Con esta figura que es la corchea Con punto y semicorchea Es una característica También de la música de cruce de ego Y bueno, pues yendo a las conclusiones Y con esto termino la plática Creo que la música de cruce de ego Es de altísima factura Y que hay que Difundirla, hay que Transcribirla, que es lo que yo estoy haciendo Y hay que interpretarla Y yo pienso que Se debe conocer en el mundo Y yo creo que En el güey va a ser importante Que Y lo es Y me lo han mostrado Y se los agradezco El hecho es que estoy aquí Sí, que realmente se debe conocer Porque es un personaje Que mucho vale la pena Eso es lo que yo les quería comentar Les agradezco muchísimo Gracias a ustedes Bueno, ¿alguna duda que tengan ustedes? No más que no sea muy difícil Únicamente, doctor, agradecerle de corazón la presencia aquí, su aportación. Éramos totalmente desconocidos, no conocíamos asuntas, no conocíamos que existiera un fraile compositor de este nivel. Y de ningún nivel, no conocíamos realmente. Y para mí fue una gran sorpresa el mes de mayo de este año, cuando usted me habla de un cruce de aire, y a partir de eso he ido descubriendo gracias a usted, y estos días también hemos hecho una labor de mayor conocimiento y mayor cercanía también en la que está. Y me agradezco mucho. Muchas gracias a usted y muchas gracias a cada uno y a cada uno de ustedes por sumarse el tiempo, por venir aquí a acompañarnos, y esperamos haber dejado centrado el interés. Están las links de YouTube, y también tengo en PDF, discúlpenme que no traigo libros impresos, pero bueno, que ustedes entienden que Iberia es correo con el tema del equipaje y todo esto, pero sí tengo en PDF en el libro, y también el libro que salga, este libro nuevo que salga, pues también se los voy a hacer llegar. Entonces, si tuviera la inquietud, ya sea directamente ahorita conmigo, o posiblemente con el maestro Pello, pues podrían tener el dato. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.